Shorty, el incorregible, el científico No le gusta el día, fanática la noche Le encantan los carros, la parchadería, el desroche No le gusta el amor, solo quiere sentir una noche de pasión Y estar junto a mí La noche se hace terena y de vacilón Con poca luz y reggaetón La noche está buena para la acción Hoy me la llevo La noche se hace terena y de vacilón Con poca luz y reggaetón La noche está buena para la acción Hoy me la llevo La llevo al infinito allá en la nube Le doy un besito Si le gusta la dosis, vuelvo y se la repito Pero una vez solita Solita lo haciéndolo Mami convence Me parto la pista y en reggaetón venceme Solita lo haciéndolo Solito lo haciéndolo Mami convence Me parto la pista y en reggaetón venceme Si Si, quieren que diga el amor, solo tú y yo Una noche de pasión, tú en mi habitación Solo tú y yo La noche se hace arena y de vacilón Con poca luz y reggaetón La noche está buena para la acción Hoy me la llevo La noche se hace arena y de vacilón Con poca luz y reggaetón La noche está buena para la acción Hoy me la llevo Welcome to the party with you for my nigga La nena me dice que quiere ser más que mi amiga Pero solo esta noche, mañana nos olvidamos Cuando tenga ganas nos encontramos, nos matamos La noche se hace eterna, la noche se hace larga Y el que no consigue lea solito se le amarga Lo siento si te enamoraste en un rato Si te tragaste mucho pato Esa nena es una loca Pero tira de dama Me encanta cuando la nena se pega a toda la rama Lo hacemos en la cama en la tarde y en la mañana Después de chingadera, prendemos en marihuana Me gusta el día, práctica la noche Me gusta los carros, la colchadería y el deproche Me gusta el amor, solo quiero sentir una noche de pasión La noche se hace eterna y de vacilón Tiempo, caluz y reggaeton La noche está buena para la acción Hoy me la llevo Shorty 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 El incorregible, baby Es pa' la nena, es pa' la nena Él le gusta las cosas obscenas, nah Big Jefferson, ey, ey, en el beat Eso es lo que te gusta a ti, mamá Es lo que te gusta a ti, mamá Ay, acústico Shorty Hahahaha